Dime, ¿a dónde vamos? Mira esto. Sí. Todos los lugares de la lista han sido vendidos o quemados, excepto este. ¿Este? Yo lo conozco. Mi padre y Mac hablaban de él hoy, el casino de Silk. ¿Casino? Ajá. ¿Apostemos? Si quieres. ¿Qué? 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 Eso, así parece que estás en la onda, ¿eh? ¿Qué? Hip hop. Hip hop. Sí. Gracias. ¿Ya sí? Sí, espérale. ¿Qué hay? Sí, ¿qué hay? Oye, escucha, él viene conmigo, ¿nos dejas entrar? ¿Eres hija de Isaac? Sí, encanto. ¿Nos dejas pasar? Entra. Gracias. Ven. Esto no me gusta, vamos a la pista. No es mi estilo. Aunque no sea tu estilo, vamos. Vamos. ¡Mira eso! ¡No puedo creerlo! ¿Pero qué rayos hace? ¿Qué hay, Trish? ¿Qué sucede, Sil? Charlemos Si quieres, síguenos Tu papá se pobonea como Donald Trump, apoderándose de toda propiedad de la ribera que puede Ahora quiere apoderarse del club Me dijo que planeaba algo grande ¿Algo grande? No me interesa que tan grande sea Podrá acusarme, Mac puede acosarme lo que quiera Pero Silk se va a quedar donde está Eso mismo pienso yo, Silk Creo que debemos quedarnos aquí para negociar una vez más ¿No crees? ¿De eso se trata, hermano? ¿Tratarás de atacarme aquí? ¿Qué rayos haces? ¿Qué te pasa? ¡No te metas! ¡No puedes hablarme así! ¡Mi padre sabe de esto! ¡Siéntate! ¿Qué? 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 ¡Ah guap!